Una comunidad indígena en la Amazonía contaminada desde 2014 por dos derrames de petróleo de la estatal PetroPerú retiene desde la víspera en el río Marañón a una embarcación turística que transportaba 23 extranjeros y 75 peruanos. El jefe de la comunidad de Cuninico, Watson Trujillo, dijo el viernes por teléfono a The Associated Press haber tomado esta medida para llamar la atención del Estado y que la embarcación detenida en el río sería liberada en las próximas horas. Garantizó que todos los pasajeros están bien de salud y pueden salir y entrar del barco sin impedimentos. Hemos dado un plazo de siete días para que la PCM pueda darnos respuestas concretas a nuestras demandas. Estamos pidiendo que se declare en estado de emergencia el distrito de Urarinas por la contaminación de petróleo que se viene dando en nuestro territorio. Pedimos que una comisión de alto nivel presidido por el presidente de la República puede llegar a... Trujillo recordó con amargura que los impactos por los derrames petroleros el primero de 2014 y el segundo de mediados de septiembre han provocado mucho daño a la población que depende del agua del río y de los peces que eran parte de su dieta básica y han contaminado no solo a Cuninico sino a 79 comunidades indígenas en muchas de las cuales a Meduno no hay agua potable, electricidad, internet y telefonía. El Ministerio de Salud peruano realizó exámenes de sangre y orina a 129 pobladores de Cuninico y San Pedro en 2016, dos años después del primer derrame y descubrió que el 50% de Cuninico y el 16% de San Pedro tenían elevados niveles de mercurio y cadmio por encima de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Soy Celia Lundin de Francia. Somos detenidos en este barco desde nueve horas. Hola, soy Yosha de Alemania y estamos en nuestro viaje de Yorimaguas a Iquitos, pero tenemos que parar en la mitad de la ruta por algunos paros y estamos aquí nueve, diez horas ahora. Ni el gobierno ni Petro Perú han emitido comentarios al momento. El barco retenido iba desde Yorimaguas hasta Iquitos, la capital de la región Loreto. La Cámara me dio un flechazo recién.